Y nuestras condiciones para formar los futbolistas están lejísimos de lo que es el fútbol internacional, lejísimos. Los campos de juego, no hay competencia en juveniles, la forma en que ellos preparan. Aún así, los futbolistas de Honduras van y compiten, pero no es justo hacerlos competir en estas condiciones. Si nos quedamos con el resultado deportivo, nos engañamos. Tenemos que mejorar las condiciones en las que le brindamos a los futbolistas jóvenes en cuanto a calendario, a campos de entrenamiento, vestuarios. Lo vivo diciendo desde que vengo. Si no hay cambios, ¿por qué no interesa? ¿Pero estos cambios usted los ha pedido? Siempre, siempre, siempre. Desde el primer día. Y lo piden los futbolistas. Lo piden los futbolistas a gritos. Si no se hace, ¿por qué? Realmente no hay interés. Después sí, se los critica si jugaron mal, si perdieron un partido. A los entrenadores también, pero eso es otro tema. Pero es muy injusto eso. Y subirnos al camión del éxito en estos momentos y olvidarnos de realmente lo que tenemos que hacer para que estos futbolistas jóvenes, para que los niños, para que el deporte en Honduras saque niños de la calle, brinde formación y trabaje en beneficio de la sociedad. Eso es lo importante. Y esa es la conclusión que debemos sacar. Que vengan los futbolistas y digan si en Guadalajara jugaron en una cancha igual a las que compiten acá o a las que entrenan acá. Eso es lo importante. Y eso es lo que debemos ser justos con los jugadores jóvenes. Y ese sería el verdadero premio para todos los jóvenes que sueñan con un día llegar a las grandes ligas y que armamos un calendario y los hacemos competir en las condiciones que se le ocurre a la dirigencia. Nunca se piensa en el jugador, nunca se piensa en el crecimiento y en la formación. Se lo hace competir, sea como sea, en los campos que sea, en los vestuarios como sea, sin competencia en juveniles, se los ponen primera y después somos tan duros en la consideración, consideración, repito, de los futbolistas, no estoy hablando de los entrenadores. Eso sería una buena conclusión para darnos cuenta. Material hay. Ahora, los otros están trabajando mucho. Si no nos ponemos las barbas en remojo y nos damos cuenta y trabajamos, esto va a pasar a ser la excepción y no la regla. Gracias.